Bien, en planificación del CPU, ya vimos que el sistema operativo gestiona la entidad del programa al momento de instanciarse, se le llama proceso. El proceso es todo aquel programa que ya está cargado en la memoria, en donde ya se reservó el PCB y se instanció, se empezó a ejecutar las instrucciones de la aplicación. Existen diferentes estados que ya vimos, existen transiciones entre diferentes estados, y uno de esos estados era cuando el proceso estaba en la cola de listo y pasaba a ejecutarse. Cuando pasaba a ejecutarse, era porque le correspondía a ese proceso ingresar al procesador y comenzar a ejecutar sus instrucciones. El módulo del sistema operativo que se encarga de seleccionar cuál va a ser el siguiente proceso a ingresar al CPU, es el planificador, el planificador del CPU. Entonces, veamos un par de conceptos básicos. Con la multiprogramación, nosotros lo que hacíamos era, en un único procesador, con un único núcleo, se le daba un intervalo de tiempo corto de uso al proceso para que pueda ejecutar sus instrucciones. Lo que se quiere hacer es que se traten de que el procesador esté siempre ejecutando instrucciones de los procesos, y no que quede esperando un evento de entrada-salida, por ejemplo. Entonces, existen dos tipos de ráfagas, o ráfagas de trabajo, o ciclos de ráfaga, que son las del tipo de uso del CPU y las del tipo de entrada-salida, peticiones de entrada-salida. Por lo general, una ráfaga de CPU es seguida de una ráfaga de entrada-salida. El proceso hace tareas hasta que en algún momento, para continuar su ejecución, necesita los datos de un dispositivo de entrada-salida. Por ejemplo, un proceso necesita un dato de un disco, para poder hacer algún cálculo. Entonces, lo que se quiere, la principal preocupación de todo esto es que, ¿cómo distribuimos el uso de las ráfagas de CPU? El planificador del CPU, lo que hace es selecciona una lista de procesos que están en estado listo, selecciona uno de esos procesos, y los asigna al núcleo del CPU para que pueda ejecutarlos. Esta cola de listos, este conjunto de procesos, se puede ordenar de diferentes formas. Por ejemplo, el proceso que llegue primero, obtener un orden, establecer turnos en función del orden de llegada, establecer turnos en función de los privilegios, un proceso puede tener más privilegios que otro. Estas decisiones que toma el planificador del CPU, se realizan cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado de espera, eso es porque necesita un dato de una entrada-salida, por ejemplo. Cambia el estado de ejecución a listo, esto mencionamos en este caso específico, ahora vamos a nombrarlo correctamente. O cambia de estado de espera a listo, o cuando el proceso termine, también ahí se va a seleccionar otro proceso para ingresarlo a ejecución. Entonces, cuando ocurre que el proceso cambia de ejecución a espera, y cuando termina, en ese caso, no hay mucha elección en el planificador. ¿Por qué? Porque si el proceso está esperando por un dato de un dispositivo de entrada-salida, tiene que esperar, no queda otra. Si el proceso termina, bueno, hay que quitarlo de memoria y liberar esos recursos que estaba utilizando y dejarlo disponible para otro proceso. Pero, cuando ocurre dos, que es el cambio de ejecución a listo, es porque el planificador es del tipo expropiativo. Entonces, existen dos tipos de planificadores. El planificador expropiativo, que es el que se puede, existe esa transición de ejecución listo. Y existe un esquema que es el planificador no expropiativo. El no expropiativo es cuando el proceso está en ejecución, y es el proceso el que toma la decisión de abandonar el procesador. Ya sea porque terminó su última instrucción, o porque solicita a un dispositivo de entrada-salida un dato. Entonces, cuando se cumplen las 1 y 4, estamos en un planificador que es no expropiativo, y de lo contrario, estamos en un planificador expropiativo. Esto es lo que les comentaba. En la actualidad, casi todos los sistemas modernos utilizan una planificación expropiativa. Una planificación expropiativa puede llevar a una condición de carrera cuando se comparten datos entre diferentes procesos. Imagínense, hay dos procesos que intercambian, que comparten un dato. Un proceso actualiza los datos y el otro lo consume. Entonces, si el que está actualizando los datos se reemplaza por el... Imagínense que hay una arquitectura de un único procesador con un único núcleo. Como hay dos procesos que están trabajando con datos compartidos, si uno de ellos se quita del procesador y se agrega al otro que estaba trabajando sobre el mismo dato, puede llegar a generar una inconsistencia en los datos. Esto lo veremos más adelante cuando veamos en concurrencia este tipo de problemas, cómo podemos solucionarlos. Existe un módulo que le da el control al CPU para que al proceso seleccionado por el planificador del CPU se quite. Entonces, esto involucra el cambio de contexto de esos procesos, cambiar el modo de usuario, y saltar a la ubicación del programa de usuario para reiniciar ese programa. Entonces existe lo que... se llama la latencia del despachador, que es el tiempo en el cual se tarda... el despachador en detener un proceso e iniciar otro. Recordemos que cuando se hace el cambio de contexto se tiene que almacenar el PCB del proceso que sale del procesador y se tiene que cargar el PCB del proceso que entra al procesador. Dentro de estos algoritmos de planificación existen diferentes criterios que se utilizan. Por ejemplo, la utilización del CPU. Quien mantenga la CPU más ocupada, lo más posible. El rendimiento, que es el número de procesos que completan su ejecución por unidad de tiempo. El tiempo de retorno, que es la cantidad de tiempo para ejecutar un proceso en particular. Esto es el tiempo total en el cual el proceso se necesita para finalizar. El tiempo de espera es la cantidad de tiempo en el cual un proceso ha estado esperando en la cual la espera. Y el tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que transcurre desde que se envía una solicitud hasta que se produce la primera respuesta. Esto es, imagínense que llegan los procesos en diferentes tiempos. Entonces, el tiempo que demora desde que llegó hasta que se ejecutó por primera vez, ese es el tiempo de respuesta. Estos son datos que se suelen solicitar en los ejercicios de planificación de CPU. Calcular un tiempo de respuesta, calcular un tiempo de retorno, calcular el tiempo de espera. Por eso son importantes estas definiciones. Los diferentes criterios para optimizar cada algoritmo de planificación son el que utiliza más el CPU, el que utiliza el máximo rendimiento, el mínimo tiempo de retorno, el mínimo tiempo de espera y el mínimo tiempo de respuesta. El primer algoritmo que vamos a ver es el algoritmo First Confir Server, que es un algoritmo en el cual los procesos en el orden en que van llegando es en el orden en que se van ejecutando. Entonces, supongamos que tenemos esta lista de requerimientos. El proceso P1 necesita utilizar 24 ráfagas de CPU, el proceso P2, 3 ráfagas, 3 ciclos y el proceso P3 también. Si suponemos que llegan en el orden P1, P2 y P3, la gráfica del planificador va a ser, en el instante 0 se va a ejecutar el proceso P1, que fue el primero que llegó. Como el proceso P1 necesitaba 24 ciclos de CPU de trabajo, va a ejecutarlos a esos 24. En el instante 24 de tiempo, o sea, cuando termine el ciclo 24, ahí va a ingresar el siguiente proceso P3. Entonces, el proceso P2 va a ejecutar 3 ciclos de CPU, entonces desde el 24 al 27 va a estar ejecutando P2 y por último P3. El tiempo de espera para P1, ¿cuál va a ser? Bueno, como fue el primero que llegó, nunca estuvo en la cola de listo, automáticamente ingresó a ejecución. Entonces va a ser 0. El tiempo de espera de P2 va a ser 24. ¿Por qué? Porque el proceso, si suponemos que llegan todos en el instante 0 en ese orden, va a tener que esperar 24 ciclos para ingresar a ejecución. Entonces va a estar 24, el tiempo de espera va a ser 24. En cambio P3, también que llegó en el instante de tiempo 0, tuvo que esperar que se ejecutara P1 y P2, con lo que tuvo que esperar 27 ciclos para ejecutarse. El tiempo de espera en promedio va a ser, bueno, la sumatoria de eso, dividido la cantidad de procesos, nos va a dar 17. Ahora, ¿qué ocurre? Si cambiamos el orden ahora, suponemos que llega primero P2, después P3 y después P1, ya la gráfica de GAN nos va a dar, va a ser diferente. Primero se va a ejecutar P2, el tiempo de espera de P2 va a ser 0, el tiempo de espera de P3 va a ser 3 y el tiempo de espera de P1 va a ser 6. O sea que disminuimos bastante el tiempo de espera. El tiempo de espera en promedio ahora va a ser 3. Es mucho mejor que el caso anterior. ¿Qué ocurre con este planificador, con este algoritmo de planificación? Que los procesos, si se ejecutan primero los procesos más largos, ahí se va a incrementar el tiempo de espera. Entonces, bueno, se produce este efecto convoy en el cual el proceso corto queda detrás del proceso largo. Consideramos que ese proceso corto sean, no sé, entradas-salidas de CPU, muchas entradas-salidas de CPU y un único uso de CPU. Eso nos enlentece bastante. Este planificador es del tipo no expropiativo. O sea, cuando el proceso ingresa al procesador, es el proceso que tiene que liberar el procesador. O finalizarlo o solicitar una espera de entrada-salida. El siguiente algoritmo es el algoritmo SJF o el trabajo más corto primero. En este caso, se le asocia a cada proceso una duración de cuánto, la duración de la siguiente ráfaga del CPU. Y se trata de, se utilizan estas duraciones para ejecutar el proceso que tenga menor duración. El SJF es óptimo porque proporciona un tiempo de espera promedio mínimo para un conjunto de procesos dados. Lo difícil de esto es conocer la duración de la siguiente solicitud de CPU. Un caso podría ser preguntarle al usuario. Existe una versión, SJF es un planificador que es no expropiativo, también. Pero existe una versión que es expropiativa, que se llama el shorter remain time first. Aquel proceso que pueda terminar antes primero es el que se va a ejecutar. ¿Cómo podríamos obtener la ráfaga del CPU? Podríamos preguntarle al usuario o podríamos hacer un estimativo. Podríamos obtener la primera duración de cuánto le lleva la primera instrucción ejecutarse. Y después generar un estimativo en función de ese valor. Acá tenemos una tabla, por ejemplo. Tenemos en este orden de llegada P1, P2, P3 y P4. ¿Qué ocurre? El primero que se va a atender es el que tenga el tiempo, la cantidad de usos de CPU. De menor tamaño. Entonces se va a ejecutar el primer proceso, se va a ejecutar como primer proceso P4. Después el siguiente proceso que sigue es el que utiliza 6 ráfagas del CPU. Entonces se va a ejecutar P1, luego le sigue P3, el que va a ejecutar 7 ráfagas del CPU. Y por último le sigue P2, que va a ejecutar 8 ráfagas del CPU. El tiempo de espera en promedio, si hacemos el promedio, sumamos y dividimos entre la cantidad de procesos, nos va a dar 7. Existe una forma de determinar el largo de la siguiente ráfaga del CPU. Esto es como les comentaba hace un ratito. Primero ejecutamos la primera instrucción del proceso, vemos cuánto tiempo nos lleva. Y después tratamos de estimar cuánto puede llevar la siguiente cantidad de ráfagas de uso. Por lo general es difícil eso de saber de antelación. Entonces se puede hacer uso del dato de la primera ráfaga del CPU y se usa un promedio exponencial. Entonces ese promedio exponencial está cotado entre alfa, entre 0 y 1 y se define como, bueno acá tenemos la función. La función por lo general del valor de alfa se va a establecer a un medio. Y acá podemos ver un ejemplo. En donde tenemos la curva de usos de CPU en función del tiempo y el uso del valor aproximado de ráfagas de CPU en función del tiempo. Como podemos ver están bastante acotadas entre ellas. Están bastante similar por así decirlo. Bien, si implementamos el tipo SJF que es expropiativo, lo que tenemos es que los procesos llegan en un determinado orden, en un determinado tiempo y necesitan utilizar una determinada cantidad de ráfagas de CPU. Entonces como es expropiativo, si tenemos que P1 llegan en el intervalo de tiempo 0, P2 en 1, P3 en 2 y P4 en 3. Y utilizan esos valores que están en la tercera columna de la tabla. El SJF expropiativo si hacemos la gráfica nos quedaría. En el instante 0 de tiempo se ejecuta P1. Como no hay ningún otro proceso, porque el primero que llega es P1, en el instante 0, se ejecuta P1. En el instante 1 llega P2. Ahí entra el planificador a evaluar. Llegó un proceso P2 que tiene que utilizar 4 ciclos de CPU. Pero en ese instante de tiempo, en T1, P1 había ejecutado un ciclo de CPU. Entonces la cantidad de ciclos que restan por ejecutar de P1 va a ser 7. Entonces ahí el planificador va a determinar que a P2 tiene que ejecutar 4 ciclos de CPU y P1 tiene que ejecutar 7. Eso en el instante de tiempo T1. Entonces va a determinar que P2 tiene más privilegios porque necesita menos ciclos de CPU. O sea, puede terminar más rápido que P1. Entonces se hace un cambio de contexto y P2 se ejecuta hasta el instante de tiempo 2. En el instante de tiempo 2, que en la gráfica no está, va a llegar P3. Pero ¿qué va a ocurrir con P3? Tiene que ejecutar 9 ciclos de CPU. En el instante de tiempo T2 ya son procesos P1, P2 y P3. A P1 le resta por ejecutar 7 ciclos de CPU. A P2 le resta ejecutar 2 ciclos de CPU. Y a P3 le resta ejecutar 9 en el instante de tiempo T2. Entonces lo que va a ocurrir es que no. P2 se va a seguir ejecutando porque P3 necesita más que P1 para ejecutar. Entonces se termina de ejecutar P2 hasta que llega el instante de tiempo 3. En donde llega P4. En donde se van a ejecutar 5 ráfagas de CPU. Por lo que P4 se va a encolar, se va a finalizar P2. Y luego cuando finalice P2 va a quedar en el instante de tiempo T5 el siguiente proceso a ejecutarse. ¿Cuál va a ser el más corto? El que termine antes. P4 va a tener 5 ráfagas de CPU para ejecutarse. P3 va a tener 9. Y P1 ejecutó una sola en el instante de tiempo de T0 a T1. Entonces resta ejecutarse 7 ciclos de CPU. Por lo que el siguiente proceso que se va a ejecutar en T5 va a ser P4. Una vez que finalice P4 se va a evaluar en T10 quién va a ser el siguiente proceso. Ahí van a estar compitiendo P1 que le resta en ejecutar 7 ciclos. Contra P3 que le resta en ejecutar 9 ciclos. El más corto va a ser P1. Se ejecuta P1, finaliza P1 y se ejecuta P3. El siguiente algoritmo de planificación es el row-robin. El row-robin asigna a cada proceso una cota de tiempo que se llama quantum. Este valor de quantum por lo general es de 10 a 100 milisegundos. Una vez que finalice el tiempo de ese quantum, el proceso que estaba en ejecución se va a encolar al final de la cola de los procesos listos. Si hay n procesos en la cola de listos y el tiempo de quantum es Q, entonces cada proceso obtiene 1 sobre n del tiempo del CPU en fragmentos de como máximo Q unidades de tiempos a la vez. Por lo que ningún proceso va a esperar más que n-1 Q unidades de tiempos. Cuando finaliza el quantum de cada proceso, existe un temporizador que va a interrumpir el proceso. Dentro de la performance, si tenemos un Q, un quantum que es muy grande, vamos a obtener un mismo comportamiento que si fuera un FIFO. Y si tenemos un Q que es muy pequeño, se van a generar muchos cambios de contexto, por lo que se va a generar una gran sobrecarga. Entonces veamos un ejemplo. En este caso es un row robin con un quantum de 4. Tenemos la siguiente lista de procesos. P1 con 24 ciclos de CPU, P2 con 3 y P3 con 3. Todos llegan en el instante 0 de tiempo en este orden. Entonces primero se va a ejecutar el P1. Como la unidad de quantum es 4, en el instante de tiempo T4 se va a verificar cuál es el siguiente proceso. ¿Cuántos ciclos me quedan por ejecutar? 20 en este caso, en este ejemplo. ¿Cuál es el siguiente proceso que está en la lista? P2. Se encola P1 al final de la cola listo y se ejecuta el siguiente proceso, que va a ser P2. En este caso, P2 tiene 3 ciclos de CPU. Como son menores a la cantidad del quantum, automáticamente ahí ya se genera el cambio de contexto para el siguiente proceso. El siguiente proceso va a ser P3, en el instante T7 de tiempo, va a ingresar a ejecución. Se va a ejecutar y cuando finalice su ejecución, o sea, en este caso es menor que el número del quantum, allá va a finalizar. Pero si no, se encolaría luego de P1, que ya está en la cola de listos. Y ahora solamente resta ejecutar P1. Bueno, como P1 se va a ir ejecutando en diferentes quantum, va a consumir todo un quantum, le resta ciclos de trabajo por ejecutarse, va a ser un cambio de contexto, se va a ejecutar y en cada uno de esos cambios de contexto va a generar esa G. En algunos casos puede ser despreciable el tiempo de cambio de contexto, pero en otros no. En los ejercicios de prácticos que vamos a hacer, se va a especificar el valor del cambio de contexto va a ser tanto, o el valor del cambio de contexto es despreciable, es cero. Eso se va a especificar en la letra del ejercicio. Por lo general tiene un mayor tiempo de retorno que SJF, pero tiene un mejor tiempo de respuesta. Q debería ser grande en comparación al tiempo del cambio de contexto. Por lo general el quantum va de 10 a 100 milisegundos, y el cambio de contexto por lo general es menor a 10 microsegundos. ¿Qué ocurre? Si tenemos un quantum que es muy pequeño, se van a realizar muchos cambios de contexto. Acá podemos ver un ejemplo. Supongamos que el quantum es de 12 en la primera gráfica, y el proceso necesita consumir 100, 10 ciclos de CPU. Como la cantidad de ciclos es menor al quantum, no se va a realizar ningún cambio de contexto. Pero si reducimos el quantum a 6, por ejemplo, en la segunda gráfica, se tiene que realizar un cambio de contexto. Y eso ya va a consumir trabajo en función de cuánto sea el valor del cambio de contexto. Y si el quantum es muy pequeño, por ejemplo, 1, se van a tener que realizar 9 cambios de contexto, en este ejemplo. Entonces se busca no hacer muy pequeño en quantum, porque si no vamos a tener muchos cambios de contexto, y los cambios de contexto son costosos. Es un valor que puede incidir mucho en qué tan óptimo es el sistema. Otra forma, otro algoritmo de planificación del CPU, son los basados en prioridad. Estos algoritmos determinan un número entero que está asociado a un proceso. El número más alto es el que tiene menos prioridad, y el número más bajo es el que tiene más prioridad. Existen dos tipos de prioridad, algoritmos que son expropiativos y que son no expropiativos. Bueno, SJF se puede ver como un algoritmo expropiativo, perdón, como un algoritmo de prioridad, en donde la prioridad es la inversa a la ráfaga de tiempo que se necesita. Existe un problema que se llama inanición, que es cuando, si yo tengo procesos que tienen prioridad muy alta, o sea que no son tan importantes, puede ser que nunca se ejecuten, porque se van a ejecutar siempre procesos que tengan más prioridad. Ese es el problema de inanición. Y la solución es el envejecimiento. Esto es, a medida que pasa el tiempo, se va modificando la prioridad del proceso. Por ejemplo, en cada ciclo de CPU se incrementa la prioridad de los procesos. Acá podemos ver un ejemplo en donde tenemos P1, que necesita 10 ciclos de CPU, P2.1, P3.2, P4.1 y P5.5. Y la prioridad son 3, 1, 4, 5, 2. Recordemos que el valor más bajo es el que tiene más prioridad. Entonces, si todos llegaran en el mismo instante de tiempo, el proceso más importante es P2, porque es el que tiene la mayor prioridad. Entonces, se ejecuta P2. Luego, el planificador determina, bueno, a ver, de todos los procesos que me quedan, ¿cuál es el que tiene más prioridad? Bueno, en este caso sería P5. Y así sucesivamente vamos a ir construyendo la gráfica. Y si calculamos el tiempo de espera, va a ser 8,2 segundos. ¿Qué ocurre? En este ejemplo no pasa, pero puede ocurrir que dos procesos tengan la misma prioridad. En ese caso se puede combinar con otro algoritmo para desempatar. Acá podemos ver un ejemplo que se utiliza el algoritmo de prioridad, y en el caso de empate se utiliza row-robin. O podríamos decir, bueno, en el caso de empate se utiliza, no sé, con field server. O SJF es propiativo, o SJF no es propiativo. O cualquiera de los que ya hemos mencionado. También existen colas multinivel, en donde la planificación se establece a nivel de prioridades en cada una de esas colas. Y yo voy encolando en cada cola, en función de la prioridad que sea, a cada uno de los procesos o de los hilos. Y otra forma es, cola multinivel, es que se prioriza en función del tipo del proceso. Por ejemplo, los que se dan los procesos de mayor prioridad son los procesos de tiempo real, después seguido los procesos del sistema, y luego los procesos interactivos. Los que menos prioridad tienen son los procesos que se ejecutan en batch.